Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar tu like si estás respirando, pretos o no, deja tu like y comencemos con este video. ¡Wow! Estamos en una nueva aventura más aquí en mi mundo de Minecraft. El día de hoy vamos a ver con qué nos vamos a topar y espero que no sea nada tan terrorífico. Al parecer son las 11 con 11 de la mañana y hemos despertado un poquito tarde, pero bueno, buenos días mis queridos perritos. ¿Cómo estás? Junior, ¿qué tal? Buenos días. Hola Chase, buenos días. Y hola Ruby, buenos días. ¿Cómo están? Los veo bastante bien portados, la verdad, ahí sentaditos. La verdad, qué bueno que se estén portando muy bien, ¿eh? Que al final se me escapan y no es momento de escaparse. Bueno pues chicos, el día de hoy vamos a ver con qué aventura nos vamos a topar. Si es que hay alguna entidad suelta, si es alguna base secreta o sea lo que sea, el día de hoy vamos a descubrirlo. Pero antes de continuar, tengo que ver qué está pasando con mis computadoras. Como podrán ver chicos, están completamente hackeadas y no entiendo el por qué están así, la verdad. Chicos, de verdad, esas acá están completamente bien, pero esas acá están completamente hackeadas, vean. Tienen el teclado en la pantalla y está completamente horrible. La verdad, no sé qué está ocurriendo. A lo mejor algún hacker quiere, bueno, entró a nuestros servidores para que no podamos investigar ninguna cosa más porque hemos estado resolviendo bastantes misterios de terror. Y a lo mejor el hacker dijo, pues no, ya no quiero que lo resuelvas, pero no nos importa chicos porque aún así vamos a resolverlo. Bueno, antes de continuar, vamos a ir rápidamente al baño. Y nada, este baño de acá me recuerda mucho a los Skibidi Toilets. Chicos, la verdad es que últimamente he estado viendo muchos Skibidi Toilets y el Skibidi Doop, 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 Yes, Yes. Y la verdad, me da un poco de miedo, así que ir al baño ahora se ha vuelto una tarea complicada. No vaya a ser que de repente me aparezca una cabeza ahí, me da bastante miedo. Pero bueno, voy a tener que hacer lo posible para poder entrar al baño sin pensar que hay un Skibidi Toilet acá. Así que bueno, ok. Uy, tengo miedo chicos, ok. Dejamos ir al agua rápidamente. Otra vez, no, ya, ya. Ok, vale, ahora me siento como los hombres cámara que dejan ir el agua y literalmente ya se va el Skibidi Toilet. Bueno, vamos a bañarnos un poquito porque me siento un poco sucio después de ir al baño así chicos. Así que vamos a bañarnos por acá, vamos a prender un poco las regaderas. Y el agua sigue estando de color rojo, lo cual no me da nada buena espina, pero pues es lo que hay, ¿no? Tocará bañarse así con el agua de color rojo. Como muchos me han dicho que será algún fenómeno raro en el mundo de Minecraft. Ojalá no sea, ojalá que sea ketchup y no sea nada malo la verdad. Pero bueno, vamos a bañarnos por acá con toda el agüita en la cara y en todo el cuerpo rápidamente. Vean eso chicos, estamos bañándonos a tope. Bueno, nos vamos a terminar de bañar por acá. Cerramos rápidamente las duchas. Vale, abrimos esta vuelta, no puede ser, vale. Ciérrate, por favor, ducha. Oh my god, no puede ser, abrí otra. Bueno, vamos a cerrar la ducha de acá, perfecto. La cerramos, cerramos esta de acá, cerramos esta de acá, esta de acá, la cerramos, la cerramos, cerramos esta de acá, esta de acá. Y ya, solo nos quedarían dos duchas más para poder ducharnos y terminar de bañarnos perfectamente, vale. Ah, ok, el agua está de color rojo, no puede ser chicos. Se imaginan hablando de todo esto, se imaginan que me tocará explorar la base secreta de Skiddy Toilet. La verdad me da mucho miedo, pero esperemos que sea algo más normal el día de hoy. Vamos a secarnos por acá chicos. Vamos a ir a la PC, ok. Ok, bueno Rubi, Chase y Junior, espero que estén listos para la aventura del día de hoy. Obviamente no los voy a llevar porque allá afuera hay una cantidad de monstruos enorme y no quiero que les pase nada malo, ok. Así que ustedes tranquilos. Vamos a la PC y vamos a investigar un poco acerca del tema. Bueno chicos, realmente me da un poco de miedo a mí que sea una entidad un poco maligna el día de hoy. Pero bueno, vamos a investigar por todos lados. ¡Wow! Ok, también me he hackeado la laptop de acá y la laptop de acá están hackeadas también. No puede ser chicos. Ya solo me quedan unas pocas computadoras para poder investigar la misión del día de hoy. No me lo puedo creer chicos, de verdad. ¡Qué tragedia esto! En serio, bueno. Vamos a investigar un poquito por acá. Investigamos, investigo, investigo, investigo. Y bueno chicos, según lo que estoy investigando, ok. Yo no sé por qué me están apareciendo fotos de inodoros con caras. ¡Tengo miedo chicos! No puede ser esto posible. ¿Es en serio? No puedo creer que el día de hoy vaya a explorar algo con respecto a Skiddy Toilets. Estaba bromeando cuando dije lo del baño, pero al parecer hemos invocado algo o algo así. Y el día de hoy vamos a explorar algo de Skiddy Toilets. No puede ser. A lo mejor es un misterio en la aldea o es alguna base secreta o algo así. La verdad me da mucho miedo. Pero bueno, vamos a ir rápidamente por acá a ver qué outfit nos ponemos para el día de hoy. Y quiero mostrarles chicos que hice una compra por internet. Y me llegaron unas nuevas armas súper poderosas que tengo en este cofre de acá. Que vamos a probar una el día de hoy. Pero bueno, vamos a colocarnos por acá un outfit digno para poder combatir contra Skiddy Toilets. Creo que la Titan esta me queda bastante bien como podrán ver. Perfecto. Nos colocamos una pechera de nederita. Vamos a colocarnos un pantalón de diamante para que combine bastante bien. Y unas botas pues OP para romper un poco el estilo. No, unas botas de nederita me quedaría más fachera la verdad. Así que unas botas de nederita. Y como podrán ver ya estamos con toda la armadura lista, completa y súper fachera para la aventura del día de hoy. Bueno, vamos a continuar por acá el cofre de las herramientas. Me llevo un pico de diamante por si acaso. Me llevaré un hacha de hierro. Creo que necesito un poquito más que eso. Una pala de oro también por acá. Y me llevaré una asada OP por si se ponen complicadas las cosas. Puedo matar a lo que sea con esto. Ok. ¿Está empezando a llover ketchup? ¿O soy yo? ¿Qué miedo, chicos? Comenten aquí en los comentarios si creen que es ketchup esta lluvia o es otra cosa. Y si es otra cosa ponen en los comentarios de qué creen que está hecha esta lluvia, la verdad. No quiero especular nada. No quiero pensar cosas que no son. Pero me da mucho miedo la lluvia roja, la verdad, chicos. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a llevar de comer unos pasteles. Bueno, ¿saben qué? Vamos a llevar unos filetes. Porque sí. Bueno, también un escudo por acá. Un tótem de inmortalidad. Un catalejo para poder ver las pistas. Creo que con esto ya estaríamos. Vamos a continuar por acá. La espada, pues, creo que podría llegar yo a utilizar. A ver, la espada mega me queda bien con el outfit del día de hoy. Así que vamos a llevar eso. Así que, bueno, ya estaríamos ahí súper listos. Y a ver, ¿podré llevar un blaster de estos? Pero creo que las armas que tengo nuevas van a ser mejores que cualquiera de mis blasters. Así que vamos a utilizar la nueva Hand Cannon Demonic Firearm. Que tengo que es increíble. Como podrán ver, está genial. Y puedo utilizarla cuando yo quiera, chicos. Con cuidado porque esta revienta bastante. Vamos a continuar por acá. Y nada, perritos. Espero que estén muy bien. Vamos a alimentar rápidamente a Junior. A Chase y a Ruby. Una vez están aquí alimentados ya los tres, chicos. Podemos irnos en paz. A investigar el misterio a la parte de abajo. Vamos a bajar por acá. Perfecto. Y nada, vamos a tomar rápidamente un jugo de naranja. Para poder ahorrar un poco de energía. Y vean cómo está la lluvia, chicos. Hay una neblina tremenda y una lluvia. Así que tengo mucho miedo de lo que vayamos a enfrentar el día de hoy, chicos. Ahí tenemos a un Marco Antonio Navideño. Allá abajo, como podrán ver, no le importa nada. Y vean, eso de ahí es nuevo, ¿eh? Eso de ahí no estaba antes y me da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, vamos a continuar por acá, chicos. Vamos a ir a la plaza de abajo para ver con qué nos vamos topando. A ver, aquí en las pantallas no sale nada nuevo. Tengo miedo que detrás de las pinturas haya algo raro. Pero de momento no hay nada raro por acá. Así que me quedo tranquilo. Vamos a entrar rápidamente al laboratorio, chicos. Y nada, ahí tenemos a los golems de diamante cuidando el jardín de cualquier entidad que quiera meterse a la casa. Así que estamos perfectamente protegidos. Vale, ok. También han hackeado las PCs de aquí abajo, chicos. Ok, creo que han hackeado todas mis laptops. Así que tenemos un gran problema con respecto a los hackers en este mundo de Minecraft. Pero no pasa nada. Aún tenemos el centro mayor de comunicaciones. Y a ver, según estoy investigando, chicos. El día de hoy vamos a investigar la base secreta de Skibid y Toilets aquí en Minecraft. Pero no solo vamos a investigar la base de Skibid y Toilets, sino que también tenemos que seguir las pistas. Y las pistas para poder llegar a la base secreta de Skibid y Toilets es que tenemos que seguir todo el rastro de los Toilets. O bueno, básicamente los WCs, los inodoros, como quieran decirles. Tenemos que seguirlos para poder llegar a la base secreta de Skibid y Toilets. Bueno, pues al parecer, chicos, el día de hoy vamos a tener que seguir un gran rastro de inodoros. Un gran rastro de Toilets para poder llegar a la base de Skibid y Toilets. Así que bueno, vámonos por acá. Ya, perfecto, vamos a cerrar la puerta por aquí. Y vámonos a la parte de arriba. Bueno, puerta de afuera. ¡Oh, Ben! Hola, Ben, pasa adelante. Ben, ¿qué haces acá? ¿Por qué no? Pero pasa, Ben, ¿qué pasa? Bueno, me da un poco de desconfianza que este Ben no quiera pasar, chicos. No sé qué está pasando. A lo mejor están escapando de algo, pero bueno. Creo que voy a dejar a los Benz que entren a mi casa. Entren, Benz, entren a casa. Bienvenidos. Ustedes siempre van a ser mis amigos, ¿ok? Así que Ben, pasa. Pasa, Ben. Entra, entra a la casa, Ben. Entra. Pero, ¿por qué no entras? Ben, ¿qué entres? Entra a la casa. Entra, entra. Vamos. Entra, entra. Bro, bro, de verdad, ¿eh? ¿Qué entres? Entra, entra. Vale, ok. Vamos a ver. Se queden adentro, chicos. Quédense adentro. Ya está. De verdad. Qué pesadilla con ustedes, chicos. No puedo creerlo. Cerramos acá, chicos. Quédense acá adentro, ¿ok? Todo va a estar bien acá adentro. Los dejamos allá adentro a los Benz, chicos. Dentro de la casa. Espero que no hagan ningún tipo de desastre. Y bueno, chicos. Es hora de ir a la aventura. Voy a colocarle, por si acaso, el totem de inmortalidad. Y vamos a buscar ahora mismo los rastros de inodoros para poder encontrar a los Skiddy Toilets. Así que, chicos. Aquí tenemos el arma súper chetada, por si acaso. Quiero ver cómo funciona. Así que vamos a disparar. ¡Oh! ¡Oh, my God! Vean eso. ¡Qué locura esta arma chetada, eh! ¡Qué locura! Vale. Vamos a tirarnos al agua esta roja. Y estamos listos para la pelea, chicos. ¡Wow! Lo que dispara este arma, eh. Se me está desgastando. Así que vamos a cuidarla, chicos. Vamos a pelear con el espada chetada. Vale. Ok. Perfecto. Peleamos contra los zombies por acá. Y bueno, bueno, bueno. Tenemos problemas. Así que vamos a tratar de evitar las peleas lo más que se pueda, chicos. Vale. Ok. Vamos a buscar rápidamente el rastro de los Toilets para poder llegar a la base secreta. Así que, bueno. Vamos a ir por acá buscando todos los Toilets posibles. Bien. Vámonos por acá. Perfecto. Esquibidi, dob, dob, dob. Yes, yes. Esquibidi, dob, dob. Jit, jit. Ok. Vale. Chicos, creo que por acá está el rastro, chicos. Como podrán ver, ahí lo tenemos. Vale. Vamos a combatir rápidamente. Bueno, se están peleando entre ellos. ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura es esta, chicos! Se pelean entre ellos. Next level esto, eh. Vale. Matamos al Kriber por acá. Matamos a la araña. Perfecto. ¿Quién quiere pelear? ¿Qué pelea, chicos? Vale. ¿Puedo dispararle a esto? Ok. No le disparé al Enderman. Vale. Le pegamos a este aldeano. Perfecto. Cuidado. Cuidado, chicos. Vale. Perfecto. Le pegamos a la araña. ¿Dónde está el Enderman? Ok. Cuidado con el Enderman, chicos. Bien. ¿Qué pasa con mi armadura, chicos? ¿Qué pasa? Estoy hackeado. ¿Qué pasa? Véanme. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué me está ocurriendo? Vean. Como que tengo las armas bugueadas o algo así. ¡Oh! Casi me reviento las piernas. Vale. Vamos a empezar a seguir por acá todo el rastro de los inodoros de Skibitoilet para poder pelear contra ellos. ¡Wow! Vale, chicos. Cuidado. Ya se me va a acabar el arma. Esa se me va a romper y está muy buena. Así que vamos a seguir acá todo el rastro de los Toilets por acá. Vamos a tratar de no gastar para nada nuestra arma porque pues vamos a tener que guardarla para los Toilets. Peleamos contra los zombies por acá que están atacando a mi amigo. ¿Ven? Y nada, chicos. Vamos a continuar por acá. Perfecto. Cuidado con la araña. La afunamos. Y vamos a continuar el rastro de todos los Toilets como podrán ver. Hay muchos Toilets que tenemos que seguir y siguen por allá. Y la lluvia roja no para, chicos. Allá también hay unas islas que no sé qué tengan. Así que tenemos que ir a investigarlas en un futuro para ver qué es lo que hay allá arriba, chicos. Pero bueno. ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Son unos jinetes! Vale. Ok. Cuidado con los... Acá van a aparecer unos jinetes de un rayo, chicos. ¿Qué está ocurriendo en este mundo de Minecraft? De verdad. ¡Qué locura esto, eh! ¡Qué locura de verdad! Bueno. Los huesos me van a servir para los perritos para poder darles de comer y tal. Y para poder llamar su atención. Pero todo esto no lo quiero. Así que nos quedamos con los huesos y dejamos todo lo demás. Vale. Vámonos por acá. Perfecto. Vamos a continuar el camino de los toilets. Y nada, chicos. Recuerden comentar aquí en los comentarios también cuál es su caricatura favorita. ¿Cuál es su creepypasta favorito? ¿Y qué otra base secreta quieren que busquemos aquí en Minecraft? De terror y de todo eso. Así que bueno. Vamos por acá. Perfecto. Vale, 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 vale. Vamos a continuar el camino acá de todos los toilets. Así que bueno. Vengo con la araña por acá. Le pegamos a la araña. Perfecto. Cuidado. Cuidado. Cuidado que se nos complica. Vale. Están cayendo muchos rayos y me da miedo porque están apareciendo muchos jinetes. Así que vamos a continuar aquí el camino de todos los toilets. Por acá hay demasiados vents siendo atacados. Así que hay que tener cuidado con los vents. Hay que protegerlos. Pero tampoco podemos proteger a todos porque no tenemos ningún blaster infinito. Solo tenemos esta arma chetada que tengo que guardar para cuando pelee contra los... Este... Cuando pelee contra... ¡Ay! Los toilets. Casi me mata un creeper, chicos. ¡Qué locura es esta! Vale, ok. Me acabo de desconfiburar otra vez. Chicos, me acabo de buggear de nuevo. No entiendo nada. Algo raro está ocurriendo en este mundo de Minecraft. Vale. Vamos a continuar todo el camino de los toilets por acá. Perfecto. Continuamos, chicos. Let's go. Vale, vale, vale. Continuamos acá el camino de todos los toilets. Y vean. Está largo el camino, la verdad. Creo que ya vamos a llegar a la base secreta. Ya estamos a nada de llegar. Lo cual le pone bastante feliz. Vale. Pegamos acá al zombie, chicos. Perfecto. Y nada. Me sorprende mucho cómo explotan. A ver. Cuidado. ¡Pum! ¡A casa, zombie! Lo acabamos de reventar. Como una locura esto, eh. Vale. Vamos a ir hacia arriba, chicos. Perfecto. Vamos a subir acá por el camino de los toilets. No quiero usarlos porque me da bastante miedo. Pero bueno. Vamos a continuar por acá. Y vean. Acaban de aparecer tres barras en el chat que dicen Skiddy Toilet. Así que cuidado, eh. Cuidado. ¡Pum! Ok. Perfecto. Vamos a continuar por acá el camino de los toilets, chicos. Y puede que estemos acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? Vale, chicos. No sé qué es eso, pero me da mucho miedo. Vale. Vamos a pelear. Vamos a pelear con eso, chicos. Cuidado. Ok. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? Vale. Qué raro lo que está apareciendo en este mundo de Minecraft. La verdad. Pero bueno. Ok, chicos. Por acá ya no hay rastro de toilets. Con lo cual puede ser que por acá esté ya por fin la base secreta. Pero no veo nada por acá. ¿Será oculta por acá la tierra? A ver. ¡Vean, chicos! Encontré la puerta de los Skiddy Toilets. Vale. Vamos a entrar por acá. Creo que por acá es la entrada a la base secreta. Como podrán ver, aquí hay unos papeles toilet por acá. Así que por acá puede ser la entrada a la base de los Skiddy Toilets. Bien. Vamos a continuar por acá, chicos. Perfecto. Tengo bastante miedo. No me los quiero topar de una vez porque me da miedo. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok. ¡Oh! Chicos, vean. Ahí están los Skiddy Toilets. Hemos encontrado su base secreta. Vale. Es hora de pelear. ¡Oh! Cuidado. Ok. Al agua. Al agua. Ok. Hay un fantasma, chicos. Vale. Bien. Le pegamos. Ok. Vale. Ok. 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 Cuidado. Cuidado. ¡El arma! ¡Pam! Ok, chicos. No sirve el arma. No sirve el arma. No sirve el arma. Chicos. Bien. Le pegamos. Bien. Le pegamos. Lo matamos. Perfecto. Bien. Ok. Chicos, me quedé sin munición. Me quedé sin munición. No tengo más munición del arma. Y vienen todos por mí. Ok. Cuidado, eh. Vale. Vamos a pelear contra ellos. Bien. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a pelear contra ellos, chicos. Vean cuántos... Vean. Me están encantando, chicos. Ok. Vale. Vámonos de acá. Vale. Ok. Vamos a pelear contra este. Vale. Vean. Matamos a otros, chicos. Son demasiados. Cuidado, eh. Vale. Hay que liberar a los vents allá adentro de la casa de los Skiditoiles, chicos. Como podrán ver, allá adentro hay unos vents. Y esos Tordias quieren matarlos. Así que vamos a liberarlos rápidamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrir por acá la puerta. Ven. Se libre, ven. Se libre. Sal. Sal. Ok. Ahí está. No. Cuidado, chicos. Dejan ver en paz. Dejan ver en paz. Ok. Lo matamos. Perfecto. Bien. Ya quedan pocos, chicos. Ya vamos a acabar con todos los Skiditoiles aquí en Minecraft. En la base secreta no puede ser. Vale. Hay uno por acá. ¡Viene por mí, chicos! ¡Viene por mí! ¡Cuidado! Vale. No tengo más municiones de armas chetadas. Así que vamos a correr por acá. Perfecto. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Viene por mí, chicos! Vale. Sale el agua. Pelea. Perfecto. Dos. Uno. Activamos la TZ-14. Apuntamos. ¡Y disparamos! ¡Perfecto! Vale. Solo nos queda un Skiditoiles más, chicos. Ese que está acá. A ver. ¿Qué le pasa? ¿Quiere pelear contra un Ben? Cuidado, eh. ¡Viene por mí, chicos! ¡Es el último! ¡Es el último! Vale. Vamos a correr por acá. Perfecto. Vale, 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 vale. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Creo que esto no va a ser fácil, chicos. Creo que si mato a ese Skiditoiles voy a hacer una gran venganza contra mí. Vamos a correr por acá. Espero no encontrarme al jefe después o algo así. Así que vamos a correr por acá. Bien, bien, bien. Vamos a pensarlo. Ok. ¿Saben qué? Voy a pelear contra él. Lo voy a destruir. Y así después tengo que enfrentarme contra el jefe. Me voy a enfrentar contra el jefe. No pasa nada. Vale. Le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Vale, ok. Viene por mí, chicos. Vale, va por Ben. Ben, corre. Corre, Ben. Vale, ok. No hay más, chicos. Creo que es el último, eh. Vale, ok. Me está cantando, chicos, el Skiditoiles. Ok. Vale, vamos a ir por acá. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale, Ben. Entra, 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 entra. Entra acá, Ben. Quédate aquí refugiado. Vale. Ok. ¿Dónde está, chicos? No lo veo, eh. No lo veo, chicos. ¿Dónde está el Skiditoiles? Creo que lo perdí, eh. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Lo habré perdido, en serio? ¿O está dentro de la casa? Ahí está. Déjame ir en paz. Déjame ir en paz. ¡Lo matamos! Chicos, lo hemos logrado. Hemos acabado con todos los Skiditoiles de su base secreta. Pero creo que hemos desatado una maldición de Skiditoiles. Y al parecer, creo que me van a perseguir. Y van a aparecer muchos más. Creo que tengo el arma achetada, chicos. Vamos a tratar de recuperarla. De, pues, obviamente, recargarla para poder pelear más con esta arma achetada. Que nos van a ayudar a pelear contra todos los monstruos que se vengan aquí a este mundo de Minecraft. Y sin nada más, ¿qué decir? Aquí me despido, chicos. Dejen su like. Suscríbanse. Y si quieren más videos, de Skiditoiles. Pónganlo en los comentarios. Y vean los videos que están apareciendo por pantalla, chicos. Y chau, chau. ¡Woohoo!